Conferencias escolares. Una descripción de lo que son y por qué son importantes para usted y su estudiante. Este video es para explicar la razón por la cual los maestros quieren reunirse con los padres tutores en reuniones llamadas conferencias. ¿Qué son las conferencias? Las conferencias se hacen dos veces al año, en el otoño y en la primavera. Es un tiempo para que usted se informe cómo su hijo está haciendo académicamente en la escuela. También es una oportunidad para usted hacer preguntas. Aquí hay algunas preguntas que usted podría hacer. ¿Qué se espera que mi hijo aprende este año? ¿Cuáles son los puntos fuertes de mi hijo? ¿Cómo participa mi hijo en clase? ¿Cómo interactúa mi hijo con los otros estudiantes? ¿Qué puedo hacer en casa para apoyar a mi hijo? Si tengo preguntas antes de la próxima conferencia, ¿cuál es la mejor manera de comunicarme con usted? ¿Cómo son programadas las conferencias? Las conferencias se pueden hacer en la escuela reuniéndose con un maestro. También se llevan a cabo por teléfono o a través de una videollamada en una computadora. Las conferencias usualmente duran de 15 a 20 minutos. El maestro de su hijo normalmente programa la fecha y la hora de la conferencia. Posiblemente, usted podría elegir una fecha para la conferencia que sea más conveniente para usted, dentro de las fechas disponibles. Los intérpretes pueden ayudarle a programar la conferencia. Si su hijo tiene más de una maestra, aparte de la maestra de salón, también puede pedir hablar con ellos. Estos maestros podrían ayudar a su hijo a hablar o leer inglés. También podrían ayudar con otras habilidades. Por favor, llegue a tiempo a las conferencias. También hay otras familias programadas para reunirse con los maestros antes y después de la hora de su conferencia. Si llega tarde, tendrá menos tiempo para hablar con el maestro. Si no puede asistir a su conferencia, informe a la escuela o al intérprete. Ellos pueden ayudarle a encontrar otra cita para reunirse con el maestro. Para obtener más información o programar una conferencia, por favor, comunícase con la escuela de su hijo o con un intérprete.